Es muy fácil tomar una película y juzgarla antes de verla, tanto de manera positiva como de manera negativa. Y ustedes me conocen, saben que he sido culpable de esto antes también. Y casi me sucede lo mismo con esta película. Me dije a mí mismo, ¿mí mismo? ¿En serio? ¿Un filme sobre el gigante monachón? Y me niego rotundamente a llamarlo a mi buen amigo gigante. Sí, ya sé que es la traducción más correcta del original, pero no me importa, es un título atroz, ¿ok? En fin, la historia del libro con trabajo y llena unas cuantas páginas, entonces ¿cómo rayos se las van a arreglar para completar dos horas de película? Y eso sin mencionar el claro abuso de CGI que seguramente tendría. Con todo esto, estaba más que listo para juzgar a esta película como otro intento más de adaptar un libro infantil como manera fácil de sacar dinero. Eso fue hasta que leí este nombre en el póster. Esteban Espirverlo. Y viejo, ya sé que estoy actuando bastante como el nombre de mi canal lo indica, pero en serio, es muy, muy difícil que este hombre haga algo malo. ¿Qué? ¿Esa película nunca existió? No sé de qué estás hablando. Bueno, el caso es que este fin de semana puse mi trasero en la sala esperando ser moderadamente sorprendido por este tipo. Y bueno, salí sintiéndome como un niño otra vez. Ah, y quizás me haya emocionado demasiado. Una disculpa por eso. El Gran Gigante Bonachón. ¡Buen amigo gigante! El Gran Gigante Bonachón es la adaptación de la historia del mismo nombre escrita por Ronald Dahl. La historia es de una niña, Sophie, quien conoce a un gigante cuyo trabajo es soplar sueños a los guisantes humanos del planeta Tierra. Sin embargo, descubre que su nuevo amigo gigante es constantemente molestado por otros gigantes mucho más grandes que él. ¿Lograrán encontrar una manera de terminar con tal bullying? La película y el libro tienen la respuesta. Y la respuesta es sí. Es una película para niños. ¿Sabían que han estado trabajando en esta película por unos largos 25 años? Y se trata de una película que Spielberg había querido adaptar desde siempre. Y créanme cuando les digo, se nota bastante. Esta película convierte un pedo en algo mágico y esplendifabuloso. Dígame, ¿cuántas películas tienen chistes de pedos y cuántas de ellas pueden convertirlo en un momento mágico y alegre? ¿Cuántas? Y es que solo este hombre es capaz de convertir una abominación de la naturaleza como esta en algo adorable. He dicho. Hashtag Nigazipum es hermoso. Creo que sé cuál es el problema que muchos críticos están teniendo con esta película. He leído infinitas reseñas reclamando que el clímax y el final de la película son muy débiles comparados con el resto de la trama. Y es muy fácil comprender su frustración ya que, y se los digo de una vez, el final no es una gran batalla estilo David y Goliath con muchos giros o efectos impresionantes. De hecho, no hay una gran batalla final como tal en esta película. Es solo una rápida resolución de los problemas. Otra crítica muy común es que la película no se atrevía a tomar riesgos mostrando violencia o muertes o algo que le diera más gravedad o urgencia a la trama. Lo cual, sí, estoy de acuerdo. Es 100% correcto. ¿Y saben qué? Para mí eso está más que perfecto. Claro, hay mucha suspensión de credibilidad en esta película. En especial en el tercer acto. Pero ese es el punto de esta historia. Dejar la imaginación volar. Después de todo, la belleza de los sueños es que ninguno tiene sentido. Y si tienes problemas siguiendo la corriente de una historia en la que un gigante sopla sueños a la humanidad con una trompeta gigante o asumiendo que la reina de Inglaterra estaría de acuerdo en apoyarlo, bueno, entonces probablemente eres un viejo amargado cuya única concepción de algo interesante y probablemente se limita a Batman siendo un asesino brutal y abusivo o a un videojuego en el que tu único objetivo es violencia sin sentido. Y honestamente, si esa es tu única faceta, ¿qué hueva me das? En serio. Ahora, si vamos siendo honestos, esta trama tiene un problema gigantesco. ¿Vieron qué hice ahí? Ay, soy terrible. Su gran problema está en el hecho de no tener sentido de urgencia. Al no haber consecuencias palpables o desarrollos grandes entre personajes, la trama queda bastante débil al final y, entendiblemente, aburrida para cierto grupo de la población. Y no les voy a mentir, si no logras una conexión emocional con el gigante y Sophie desde el principio, la película va a ser uno de los omníferos más bellamente animados para ti. Pero si logras conectarte con sus personajes, y en especial si leíste el libro, la historia cambia completamente y la magia que nos muestra el director nos afectará en un nivel más personal, por más superficial lo simple que éste sea. Debo dar crédito en especial a la actuación de Mark Rylance como el gigante y Ruby Barnhill como Sophie, ya que ambos son increíbles. En especial a niñita, porque viejo, tienes que ser una actriz excelente para mostrar tal nivel y rango de emociones a pesar de no estar interactuando completamente con un objeto o personas reales. Si he de quejarme de algo, es el ritmo de la trama, que en ciertas ocasiones se alargaba mucho más de lo necesario. Por otro lado, esos aumentos eran para mostrarnos lo hermoso del mundo del gigante y sus sueños, así que... ¿Podría perdonarlo? Aunque aún así, siento que podría haberse reducido a hora y media la película en vez de dos largas horas. Eso sí, el doblaje me irritó un poco en ocasiones. Buen amigo gigante, mejor dicho, bola de adaptadores gilipollas. Pero eso es más porque yo, habiendo leído el libro previamente, estaba más acostumbrado a una adaptación distinta de la traducción de las palabras del gigante bonachón. Pero esto no es tan molesto como para arruinar el disfrute de la película. Otro detalle mínimo es que la banda sonora de John Williams, aún siendo fantástica y un deleite de escuchar en el cine, sí no llega a volverse tan icónica como sus otros clásicos temas. En un par de escenas, incluso, llegué a sentir que estaba viendo Harry Potter por lo similar que la música sonaba a esa particular banda sonora. Esto no quiere decir que la música sea mala, solo que no es tan sobresaliente como sus otros trabajos. Pero fuera de todo eso, la película me alegró completamente el día. En resumen, el gran gigante bonachón es como ver el libro cobrar vida frente a tus ojos en la pantalla grande. ¿Es la mejor película de Spielberg? No, para nada. Pero aún así, es una experiencia que no te puedes perder si aún te queda algo de infancia en el corazón. Hashtag, el gasipume es hermoso. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina